Hola, soy Kyoko Yesus Buscando Libros y como ya leíste en el título aquí abajito, en el día de hoy te traigo la reseña de No soy el señor monstruo de Dan Wells, así que comencemos. Esto no tranquilizaba al señor monstruo, lo excitaba. Era un tiburón que olía la sangre en el agua, era un tigre que olía a carne fresca, era un asesino que sentía que había una víctima. No este cadáver, sino la persona que lo había atacado. Hemos iniciado con una frase este video porque es una de mis frases favoritas del libro. Realmente dice mucho de lo creepy que puede ser, de lo temible que puedes encontrar en este libro. Este es el segundo libro de la saga John Clever, el primero fue No soy un serial killer, que es este. Y tengo reseña aquí en el canal, así que le pueden dar en la i que está de este lado. La reseña de No soy el señor monstruo no va a tener tantos spoilers. No puedo decir mucho del libro lamentablemente. Sin embargo, sé que si tú no has leído el primer libro y quieres saber un poco, te voy a decir quién es John Clever. Eso es algo fundamental que tienes que saber. ¿Quién es John Clever? Seguramente te estás preguntando. John Clever es un joven adolescente que está por cumplir los 16 años en este libro. Pero obsesionado con los asesinos seriales, a tal grado que ha sido diagnosticado como sociópata. Bueno, eso no se puede decir hasta que él cumple la mayoría de edad. Hasta que tenga 18 años de edad, se va a saber si John va a ser un asesino serial y ahora sí se va a decidir si es un sociópata. Hasta ahora solo se sabe que él tiene conducta antisocial, es lo único que se puede decir. Pero muy en el fondo de John, John sabe que él es un sociópata. Realmente él tiene miedo de que se vuelva también un asesino serial y a su parte oscura realmente la llama el señor monstruo. Esa parte que tiene oculta en sí y que quiere retener, quiere que no salga a la luz, porque él está 100% seguro de que si deja que el señor monstruo gane, se volverá en un asesino serial. Como ya saben, John Clever y su madre trabajan en una funeraria. Ellos se dedican a embalsamar, cuba de pos y todas las personas que mueren pasan por ahí. John sigue trabajando en esta funeraria con su madre, le siguen llegando cuerpos, los embalsaman y toda la cosa. Realmente es lo que más la apasiona a John en la vida. Y sí, su mamá trata de ya ayudarle a John porque como sabemos, en No Soy Un Serial Killer había un asesino suelto. Un asesino que estaba matando personas en el pueblo de Clayton. Un pueblo tan tranquilo se vio sometido en los asesinatos uno tras otro. Y ahora el pueblo está tranquilo. Sin embargo, algo sorprendente va a pasar en la historia cuando vuelvan a una serie de asesinatos. Sin embargo, van a ser totalmente diferentes porque ahora son mujeres. Mujeres que han sido torturadas fuertemente por este asesino. John no está seguro si sigue siendo el asesino de Clayton. Y sabemos que está interviniendo en el FBI porque principalmente nunca encontraron el cuerpo del asesino de Clayton. Nunca encontraron nada que pudiera decir que el asesino ya había terminado. Así que supuestamente en toda la historia se sigue diciendo que el asesino de Clayton está vivo. John trata de sumergirse en mi historia, trata de sumergirse en qué está haciendo el asesino, qué puede hacer, quién es el asesino. Realmente es un libro que te empiezas a maquilar en tu cabeza, quién es el asesino, qué está haciendo, qué cosas. Te metes en John, te metes en todas las cosas que está haciendo. Te metes en las cuestiones de quién es, qué debe de hacer. Y empiezas a confabular realmente de no tengo esa teoría, puede ser esta persona, puede ser otra. En este libro vamos a ver nuevos personajes, principalmente el FBI, vamos a ver la policía más intermedia y vamos a ver una fuerte participación de alguien que John quiere mucho. Y que seguramente esa persona que ama John es su debilidad. Y la verdad les tengo que decir que no puedo decir mucho. Ah, me molesta no decir mucho de los libros. Puedo decir que es un poco más oscuro, hay más sangre, pero la verdad mi libro favorito sigue siendo No Soy Un Serial Killer. Principalmente porque creo que la atmósfera y los escenarios están mejor descritos en No Soy Un Serial Killer que en No Soy El Señor Monstruo. A excepción del final que sí, cuando lo lean se van a dar cuenta de, oh Dios mío, qué mente tiene Dan Will para hacer un lugar así y para poder describir algo de tal magnitud y describirlo de tal forma. El final del libro es demasiado bueno, te quedas con ganas de más saber qué va a pasar. Esas cosas que está haciendo John, John se va a volver un asesino, ¿quién lo va a llevar a ser un asesino? ¿Va a refiner al señor monstruo que es esa parte oscura que tiene él? ¿Va a ganar John o va a ganar esa parte oscura y se va a volver en un asesino serial? Es un libro que recomiendo a los jóvenes, creo que mayores de 13 años o mayores de 16. Porque sí es un libro que tiene escenas un poco fuertes, un poco sangrientas, se podría decir. Es para las personas que les gustan las cosas creepy, las películas de terror con mucha sangre. Si no tiene tanta sangre como en el anterior libro porque sería muy creepy, si estaríamos intentando que Dan Will de ser realidad, si tiene cierta obsesión y muy grande con los asesinos seriales, creo que sí la tiene. Y es lo que podemos ver en este libro, una narración increíble sobre los asesinos seriales que nos permite conocer más. Y yo estoy emocionadísima por leer la tercera parte y todos los libros siguientes. Espero que ya salgan en español porque estoy muy emocionada. Sé que mi amiga del canal, Fefe Books, ama estos libros y realmente entiendo por qué le encantan, por qué te hacen maquilar. Así que te invito a sumergirse en un mundo oscuro de los asesinos seriales. Esto ha sido todo por la reseña de hoy. Muchas gracias a Verreditoras por enviarme este libro. Adiós, hasta la próxima. ¡Gracias!